Entre más despacio procesas un aprendizaje, más profundo será. Este será nuestro trabajo de hoy en tu meditación diaria. Bienvenido, bienvenida. Te doy la bienvenida a este nuevo día de luz, de aprendizaje, de crecimiento. Estamos en el día 14 de las meditaciones que son entre 10 y 11 minutos en los cuales trabajamos el aprendizaje. Soy Connie Garrido, tu instructora de meditación. Comenzamos, ve ubicando tu lugar, tomando tu posición, estirando tus brazos, tus piernas antes de comenzar tu meditación, preparándote para un mejor día, para un maravilloso ejercicio de meditación, en el que interiorizarás un nuevo concepto del aprendizaje. Trae tu mente a tu momento presente, centra tu atención en el aquí y en el ahora. Poco a poco ve dejando lo que estabas haciendo momentos antes, trayendo tu cuerpo y tu mente a este espacio, ubicándote en el aquí y en el ahora. Y saluda de manera sagrada, como un ritual, tu yo superior y el de tus semejantes. Toma tu primer respiración, toma aire, uno, dos, tres, suelta suavemente. Respira profundamente. Respira profundamente. Respira profundamente. Expande ese aire por todo tu cuerpo. Como un hermoso humo blanco brillante, purificando y equilibrando tu cuerpo. Repine. Toma otra respiración suave, profunda. Siente como vas llenando tu estómago suavemente de aire, vas expandiéndolo y puedes sentir como si fuera un globo que estás llenando, reten un momento y suelta y siente la quietud de tu mundo interior, conecta con ese mundo interior. Permanece inquietud absoluta observando el poder de la respiración. En tu mente y en tu cuerpo. Es normal que muchos días no te puedas concentrar, recuerda que si has tomado vino o alcohol unos días antes, bajas tu vibración y eso evita que te puedas concentrar. Igual que si has fumado, trata de no fumar los días que meditas o unos días antes y eso te ayudará a ir dejando de necesitar el cigarro. Crearás una correlación entre las bondades que la meditación te está trayendo o está trayendo a tu vida y las bondades que emanan de ti. También hay muchos otros motivos por los que puedes no concentrarte. emociones no sanadas, procesos de digestión muy pesados, vestimenta. Recuerda seguir detenidamente el programa 21 días de concentración. Pero cuando ya estés en tu ejercicio de meditación y no te puedas concentrar, utiliza imágenes que te gusten, concéntrate en tu respiración, toma una respiración extra o simplemente fluye, fluye con esa nube de pensamientos que llegan, déjalos pasar, obsérvalos solamente, no los cuestiones, no emitas juicios, simplemente obsérvalos detenidamente. Soñarás. Tranquilamente. Soñarás. Un momento. Explosarás. Adelante. Soñarás. Ándale. Adelante. Arrak. Está en tu camina. Estés en tu experiences. Adelante. 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 Observa ahora este concepto, analízalo, interiorízalo, entre más despacio procesas un aprendizaje, más profundo será. ¿Cómo será procesar un aprendizaje despacio? ¿Tal vez analizando más profundamente? ¿Tal vez estudiando su origen, su efecto en tu vida? ¿Tal vez descubriendo si te está ayudando un cambio de actitud y de posición ante la vida? ¿A tu manera de interpretar las cosas? Tal vez haya muchas cosas que procesar en un aprendizaje. Y como nos dice este aspecto de hoy, entre más despacio lo proceses, más profundo será este aprendizaje. No hay prisa. En el camino espiritual no hay atajos. Por más que nos hayan hecho creer este mundo acelerado en que vivimos, que todo se puede hacer rápido y que hayan querido traducir los efectos de las computadoras al ser humano, eso no es posible. No es posible hacer un detox o proceso de purificación en un día. Los procesos de purificación, de aprendizaje y de sanación son lentos. Y entre más lentos, más seguros y más profundos. Por ello recuerda, no eres una máquina, no eres una computadora. No puedes tratar de dar los procesos de una computadora a tu mente, a tu aprendizaje, a tu proceso de crecimiento. Aquí no hay atajos, nada es rápido. Todo es despacio, todo es profundidad. Aquí no hay atajos. 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 Gracias. 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 Si deseas terminar ya, puedes continuar si deseas seguir estudiando este conocimiento de hoy, interiorizándolo. Sabes bien que el resto de tu día también forma parte de este aprendizaje, de este estudio profundo. toma una respiración suave, profunda y cuando termines abre tus ojos realiza un ritual especial de agradecimiento por estos espacios por este crecimiento y prepárate para comenzar un nuevo día o seguir tu rutina si estás meditando por la tarde con esta sensación de paz y de armonía gracias, namasté hermoso día para ti gracias a todos